Música Hoy es lunes 28 de agosto del año 2023 40 años ¿Quién vive en qué ciudad? En Rhode Island, en Central Falls Claro, yo sé dónde es Central Falls ¿Tienen ustedes un Capitolio muy parecido al de Washington? Ajá, sí señor Listo ¿Qué paisaje te gusta? La playa, ver el mar ¿Qué trabajas, qué haces? Trabajo en un restaurante, bar Empleada, restaurante, bar Listo ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llama Daniel, pero nunca he tenido comunicación con él Ah, eso no es su papá Yo pregunté por el papá, no por el espermatozoide Gustavo Vázquez Gustavo ¿Ser papá del corazón? Sí ¿Está vivo? Sí ¿Tu mamá cómo llama? Nancy Madrid ¿Vive también? Sí ¿Tú vives con quién? Bueno, vivo con mi mamá Con mi hermano Alexander Con mi hija Xiomara Pero un momentico que yo escribo despacio Apenas voy en mi Hermano Alexander Ajá, mi hija Xiomara ¿Cuántos años tiene Xiomara? Ella cumplió 20 años Ella hace poco tuvo una sesión con usted también Ah, bueno ¿Y con quién más vives? Vivo con un primo, Sebastián Entonces la casa es grande Ah, digamos que nos acomodamos Listo Y hoy que estás dispuesta a cambiar Mmm, bueno, muchas cositas Por aquí tengo unos apuntesitos Ah, no, pues son chiquititas Unas cositas, apuntesitos, chiquititas Es un vicio Sí, pues ese vicio Vamos a tenerlo que quitar Ok, está bien Porque usted cuando aprende un negocio Es un negocio, no un negocito Sí, o mi casita No, nada de eso No, ya la casita y la muñeca Ya terminó hace tiempos Sí, es verdad ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, quiero sanar mi niña interior ¿Está enferma? Mmm, pensaría Porque cuando yo tenía 12 años Mi mamá se vino de Colombia Para acá, para Estados Unidos Y digamos que Aunque mi relación con ella No es tan mala No es tan buena O sea, yo a veces la siento Como muy ajena a mí Como si la sintiera Como si en ocasiones No fuera mi mamá Y pienso que ha sido como Como por haber crecido sin ella Así es Entonces esas de las cosas Entonces esas de las cosas ¿Sí? Ahí le doy toda la razón a usted Ajá Y lo mismo con relación A mi papá biológico Que aunque lo conozco físicamente Nunca tuve como esa cercanía Porque así no lo permitió Entonces quiero como liberarme De esas cosas también Ahora nos liberamos del espermatozoide ¿De qué parte de Colombia? Medellín, en Vigado Oye, ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda Medellín, en Vigado? Listo Bueno Soy una mujer muy ansiosa Yo pensé que así Soy una mujer muy ardiente Bueno Pienso que también Tengo momentos de depresión Digamos no constantemente No todo el tiempo Pero hay momentos así Quitemos eso Sí Bueno Me siento Estancada O sea, las personas que están cerca de mí Me ven el progreso Y me ven la evolución Pero yo me siento estancada O sea, yo no veo Como lo que las personas dicen de eso Listo, ahora lo cambiamos Bueno Quiero desbloquear como unos dones Que yo siento que tenía desde niña Y por miedo Como que en mi cerebro los bloqueé Y ya siendo pues más adulta Asumo que si de alguna forma Esos dones se me dieron Y es para el servicio como de De las personas o de los seres Pues quiero volver a retomarlos Ahora lo volvemos a activar otra vez Ok ¿Qué más? Bueno Tengo dolor de cabeza Me dijeron que tenía migraña Y sufro de dolores de cabeza Desde que tenía 14 años He estado con neurólogos No, quitamos eso de una vez Listo Todo lo quitamos Tengo dolor de cintura Desde hace 5 años Por una caída Que a veces me hace cojear Y a veces tengo dolor Y hay medicamentos que no me sirven Entonces eso también Lo quiero cambiar Listo, cambiémoslo Examinemos ese esqueleto Ajá Me cuesta mucho tomar decisiones Estoy muy insegura Y a la hora de tomar decisiones Me genera una angustia horrible O sea, me cuesta demasiado Demasiado tomar decisiones Listo ¿Qué más? Bueno Tengo como una curiosidad Porque desde muy niña He sentido Una conexión Con la India Siempre como los colores El vestir Y es muy curioso Porque desde que era una niña Yo escuchaba como unos sonidos Como una música En mi cabeza Que no podía describir Porque obviamente pues Hay momentos de la vida Donde uno no tiene Lo que ahora tenemos Que son Todos estos aparatos electrónicos ¿Cierto? Entonces en mi casa Había, no sé Una grabadora Un rayecito Donde mi mamá Súper romántica Un radiosito Un piano Un radio Un radio Donde ella era muy romántica Y escuchaba pues música De los sesentas Setentas Y así Pero siempre resonaba en mi Como una música diferente Que no podía explicar Que yo no había escuchado Pues como Como en otras partes Y siempre Y siempre la conexión Viendo en mi Como otros seres Como energías O algo así Y ya siendo más adulta Y ahora con todo El beneficio del internet Me di cuenta Que la música Que yo escuchaba Cuando estaba niña Eran mantras Y tengo una conexión Muy especial Con Shiva Por ejemplo Con Kali Con Ganesha De la nada Sin conocerlo Sin saber de ellos Entonces eso me ha generado Algo muy bonito Desde hace siete años Como en ese campo espiritual En el que me voy adentrando Pero desde niña Yo sentía como la conexión Con estos seres Y en la India Y yo digo que tengo muchas ganas En un futuro De poder ir a conocer Parte de la India Y puede Porque es como una conexión Es mi idea Es mi deseo Entonces quiero saber Por qué tengo esa conexión Desde tan niña Si yo no tuve Como herramientas Como para conocer El espacio O la música O algo así Listo ¿Qué más? Bueno Y pues No sé Si de pronto Pueda saber Quién haya sido En otra vida Ya en la India Ahora averiguamos Como todo Ahora averiguamos Ahora miramos Si fue una lombriz En la India De una Listo ¿Qué más? No Pienso que es todo Como lo más importante Oiga ¿Y ese tatuaje ¿Qué significa? Ya lo vi Tengo muchos ¿Cuál vio? El del estómago Es una flor de loto Abierta Muy bien Y aquí tengo Y aquí Y aquí tengo otro Que es la imagen No se puede apreciar La imagen de Chivas Que también me gusta mucho Ah, sí Una Chiva Aquí en Antioquia Hay muchas Chivas Y en la Guajira También hay más Chivas Sí Pero no de colores No blanco y negro Listo ¿Algo más? Creería que ya Pues yo pregunto ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Ay Bueno Mi abuelo ¿Cómo llama? Me ha aparecido hace ocho años Juan Antonio Madrid El mero nombre Juan Antonio Ok Juan Antonio Hace siete años Falleció el papá de mi hija Julián Andrés Buen tico ¿Cómo llama? Se ha aparecido una señora Julián Andrés Buen tico Y después yo escribo Listo Una señora ¿Qué era contigo esa señora? Ella fue mi suegra Después de mi separación Con el papá de mi hija Yo tuve otra relación Y la mamá de él Falleció hace siete años Que para nosotros Fue una muerte muy triste ¿Cómo llama? Isbelia Listo Ya con eso tengo Ajá Entonces cierra los ojos Que vas a un ensayo Bueno Voy a hacer un ejercicio Comprobatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación De pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa En ese momento De tu vida Que te marcó Niña o grande Y me lo dices Triste o con miedo El abuelo Juan Antonio O Julián Andrés Uno Dos Recuérdalo Si era de día o de noche Tres Con quien estabas ¿Qué estaba sucediendo? Cuatro Háblame de ese momento Cinco Cinco Julián Andrés Nosotros Estábamos viviendo juntos Mi hija Estaba muy pequeña Un momento Se marcó Para mí Mucho dolor Fue Haber descubierto Que él Tuvo Otro hijo Con otra persona Sentí que Que me iba a morir Cuando me enteré ¿Y qué ganas tú Con morirte Si el otro niño Nació? ¿Para qué te mueres tú? Fue Fue Más desilusión Fue mucha desilusión Porque Él fue como Mi primer hombre Mi primer pareja Eso nadie lo niega Eso nadie lo niega Que él fue tu primer hombre Tu primer pareja Eso no lo vamos a discutir Porque ustedes sabemos que eso es cierto Pero usted no fue la primera mujer de él Él sí fue su primer hombre No lo podemos negar Su primera pareja Pero usted no fue la primera de él Ni la única Ni la única Sí Exacto Pero así era él Y así lo conoce usted Sí, es verdad Entonces ¿Perdones eso? Perdónelo de una vez Y además eso es viejo Si eso fuera nuevo Yo soy el primero que le digo Vea Elizabeth Guarda eso Que a lo mejor el día de mañana Tiene una desilusión Y lo estrena Pero eso está viejo ¿Qué va a estrenar? Tiene eso a la basura de una vez ¿Qué es el corazón? Lo necesitamos muy limpio Porque a usted le faltan 50 años Y cuando llegue El que ha de ser a ese corazón ¿Cómo lo vamos a recibir Si está otro ahí metido? No saque de una vez Lo que ha de sacar Y coloque algo bonito En ese espacio Que queda libre Y ahora vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Uno Dos Recuérdalo Siéntelo ¿Por qué estás triste? Por la enfermedad de mi abuelo Él vivió conmigo Los últimos 5 años de su vida Él fue mi Mi figura paterna Y sigue siendo Es que él no ha muerto Lo que murió fue el costal con huesos Que él tenía Eso sí murió Igual que el suyo También va a morir dentro de 50 años Pero vamos a hablar con el abuelo Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente A través de tu mente Salúdale Y pregúntale ¿Cómo está? Y él responde en tu mente Y repite lo que él dice Para que quede grabado Dice que está bien Abuelo Yo voy a aprovechar esta comunicación Para hacerle dos preguntas Que acostumbro ¿Su nieta Es fea O es linda? Ella es muy linda Pues dígaselo abuelo Dígaselo ¿Y es una linda inteligente O esas tontas Que a veces uno encuentra por ahí? Ella es muy inteligente Entonces abuelo También dígaselo Aprovechando esta comunicación ¿Qué más le quiere decir usted hoy A su nieta linda e inteligente? Ella es muy berraca Ella tiene un corazón muy noble Muy noble Ella siempre quiere ver bien a los demás Siempre les ayuda Tiene un corazón muy bonito Muy noble Dígale todas esas cosas bonitas a su nieta Porque necesitamos subirle hoy La autoestima bien alto Muestre lo campeona que ha sido Lo guerrera Y otra cosa abuelo Su nieta linda Inteligente Quiere sanar la niña interior Y quién mejor que usted Para sanársela ¿Con cuántos abrazos Cree que se la sana? Con un abrazo muy grande Dele pues un abrazo Súper grande abuelo Abrazos de oso cariñoso Bien grande ¿Listo abuelo? Su nieta linda A veces Casi nunca era ansiosa ¿Qué le estaba causando la ansiedad a su nieta? Miedo ¿Miedo a qué abuelo? A la soledad Ah, pero ya en esta vida Ya no aplica para soledad Con una hija Con futuros nietos Con un abuelo que la acompaña Desde el plano espiritual ¿Soledad? ¿Cuál soledad? El diccionario español De la Rala Academia Medellínense De la Lengua Muy claro dice Que mientras una persona Esté acompañada No está sola No Y su nieta Está acompañada Por un batallón Sí, ahora lo está Entonces retirele Esa sensación Que tenía soledad Esa miedo Quítese lo completo Total Y en esta espada El espacio que queda libre abuelo Le pone cosas bonitas Felices Le puede poner el mar Mar tiene tres letras M A R Son las iniciales de Mucho amor Reconforta También son las iniciales M A R Mejor Amar Que recordar Entonces que ya no recuerde Ese pasado Que ya pasó Que más bien Deje ese corazón abierto Bien sexy Bien romántica Bien sensual Para cuando llegue El que ha de ser Sigamos abuelo Con la niña interior Usted sabe que su nieta Se vio afectada Por la ida A Estados Unidos De Nancy Por su hija Claro Y hay que sanar eso abuelo Con cuantos abrazos Cree Que le devuelve Una niña Bien bonita Lo más bonita posible A su nieta Porque es cuestión De que usted le cambie A la neurona Lo que tenga que cambiar Esos son los recuerdos Conexiones bioquímicas De redes neuronales Recuerdos Cosas que ya pasaron Usted le puede cambiar Las conexiones En el cerebro Para ponerle La niña Es más bonita De todas No La más bonita No Porque la más bonita Fue la mía Pero la segunda Más bonita La de su nieta Entonces abuelo Mientras yo tomo aquí café Reconexione todas esas redes En el cerebro Para que le ponga La segunda niñez Más bonita Abuelo Ya la primera No puede Porque la primera Me la puso mi mamá A mí Pero si le puede poner La segunda Pongale cosas bien bonitas Cumpleaños Cumpleaños Muñecas Pongale todo lo que la niña Quiera abuelo Ni siquiera Abuelo Le pone un muñeco Bien parecido a mí ¿Cómo quedó? No Una belleza Abuelo ¿Qué más Está afectando A la niña interior? Miedos ¿A qué abuelo? A la oscuridad Ah pues si la oscuridad No mataba a nadie Y es tan débil La oscuridad Que con un simple fósforo Que no encienda Se apaga la oscuridad Un cocuyo Una luciérnaga En el bosque Que encienda la barriguita Apaga la oscuridad Imagina que tan débil es ¿Y qué le sucedió A la niña en la oscuridad? ¿Alguien la asustó O le contó historias? ¿Cuentos? Ah Veía cosas Ah pero es que Ese es un don Que la niña tiene abuelo Y ese don Hoy Usted y yo Se lo vamos a repotenciar A su nieta Porque ella trae ese don Para ayudar a los espíritus Para ayudar a los del más allá Y a los del más acá también Entonces abuela Aprovechemos y una vez Repotenciele ese don A la niña Y explíquele Que eso es una cualidad Ayudar a los que se han ido Y ayudar a los que apenas Están yendo Pero eso no tiene que ser En la oscuridad Los seres están también En la luz Lo que pasa es que No los percibe en la luz Pero están en todas partes Entonces abuelo Mientras yo tomo café Explíquele eso a su nieta Y repoténciale ese don De una vez Reactíveselo Porque ella es una misionera Que vino a ayudar Y a lo mejor Estuvo en la India Abuelo Si el espíritu de su nieta Linda estuvo en la India Llévelo otra vez allá Para que ella Repase sus raíces El origen ¿De dónde viene? ¿Dónde aprendió ya los mantras? Y abuelo Observe si ella también Se pintaba ese puntico Ahí en el tercer ojo En la frente Hasta en el lunar Así le queda en el centro Ya, muy bien ¿Y ahí en esa vida ¿Era hombre o mujer? Era una mujer ¿Más bonita que la actual O más o menos parecida? Una niña Muy bonita Entonces abuelo Muéstrele todo Lo de esa vida Porque su nieta Lo quería Volver a recordar Y que se llene De felicidad Por todos los poros Que sea La India Elizabeth Más bonita De toda la Elizabeth De la India La más feliz ¿Todo listo? ¿Retirado ya la ansiedad? Sí Muy bien Depresión Depresión es un cúmulo De tristezas Porque si es una sola tristeza Que se va a llamar Depresión Tristeza Y ni siquiera grande Tristecita Entonces ¿Qué estaba acumulando Tristezas? ¿De qué? Abuelo ¿Qué la ponía triste? Ya lo sanamos Listo Se ya quedó sanada Me sentía estancada A partir de hoy Quiero fluir La raíz Era la misma Listo Dolores de cabeza Ocasionales A veces Casi nunca Migraña ¿Cuál era la causa? Por los miedos Entonces Abuelo Todo eso para la basura Dolores de cabeza Viejos Porque no encuentro ahí Ni siquiera uno nuevo Para guardar Todo viejo Inseguridad Inseguridad Para tomar decisiones Pero yo pregunto ¿A quién le dan seguridad Cuando va a tomar decisiones? A Biden A Biden le dan seguridad A Putin le dieron seguridad De que le iban a ganar a los ucranianos Que le iban a ganar a los ucranianos Y no les ganó Al papa le dan seguridad Al papa le dan seguridad De que todos Los fieles del mundo Se convierten al catolicismo Gandhi El apóstol de la paz Y la no violencia Logró convencer A todos los de la India De que no fueran violentos Entonces ¿Por qué lo mató En 1948 Un indio? Total Que eso es imposible A le gusta a todo el mundo Ni siquiera La monedita de oro Le da gusto a todo el mundo Y Uno se equivoca En las decisiones Dios se equivocó Dios cuando fue a hacer Esta creación Más o menos La creanió La pensó Hizo la primera creación Por lo que Cuando ya estaba hecha Se dio cuenta De que no Le había quedado bien Él no quedó a gusto Con eso Él pasaba por ahí Aburrido Por esos planetas Pensando ¿Qué hacía Con esa primera creación? Hasta que Ya no se aguantó más Y la destruyó Oiga Se gastó Una cantidad enorme De agua En ese Primer diluvio universal Digo primer Porque si se aburre Con la segunda creación También la diluvia Ya diluvió la primera ¿Qué le impide Diluviar la segunda? Y es Dios Y es un ser de luz Muy hermoso Su nombre Luzbel También conocido Como Lucifer Portador de luz Eso quiere decir Pues resulta Que ese Negro En Colombia Rojo en México Se le torció Le puso competencia Bar el infierno En el centro de Medellín Abierto a las 24 horas Atención femenina Personalizada Topless Y resulta Que Dios No le puso Botón de desintegración Al negrito Y se lo va a tener Que aguantar Toda la eternidad Y es Dios Ajá Ahora imagínese Una zumbambica Llamada a Elizabeth Que tiene que tomar Decisiones ¿Quién le va a dar Seguridad? A nadie Si se equivoca Vuelve y corrige Manda un diluvio A esa equivocación Como lo mandó Dios Y hace otra cosa Nueva otra vez Claro Esta cabeza Ha tenido Decisiones buenas Y le ha salido buena Esa hija Le salió muy bien Ah entonces Entonces retiramos Ese temor A equivocarte En las decisiones Mi abuelo decía Toda la que tiene boca Se equivoca Decía mi abuelo Sí Entonces retiramos El temor A las decisiones Fuera Fuera con eso Adiós Ahora Haz un balance A ver Si encuentras Algo más Para retirar Aprovechando Que ya empiezas Vida nueva ¿Quieres saludar A Julián? Aprovecha Bien a ver Si lo saludas Ahora que estás Conectada Con la otra dimensión Julián Andrés Te hago dos preguntas Que acostumbres Yo creo que ya sabes Cuáles son ¿Cómo te parece Tu Elizabeth? Una caja De muchas cosas Pero buenas Bueno Entonces dígaselo Dígale que ella es una caja Ella es muy buena Ahora si hablemos de un punto Que a mí me interesa Julián Andrés Te voy a dar pistas De lo que te voy a preguntar Elizabeth está joven Le faltan 50 años Es bonita Es inteligente Es capaz Usted ya entiende Para dónde voy Y tiene un corazón Muy grande En el que cabe otro Ahora si ¿Qué opinas? Tiene toda la oportunidad Entonces dígaselo Ella lo sabe Le ha dado miedo Abrir su corazón Porque la gente se aprovecha Pero Ella está con alguien La quiere Ah listo ya O sea que estás de acuerdo Con la relación Ella se merece lo mejor Y eso es lo mejor La relación que tiene La ha ayudado a A crecer A madurar mucho Muy bien Creo que sí Abuelo Juan Antonio Su opinión Del compañero que tiene su nieta Muy bueno Listo ya Bueno Entonces ya Elizabeth está lista Para comenzar ahora La segunda fase De su misión Listo ¿Quién de ustedes dos Se va a encargar De despertarla bien feliz Bien positiva Bien sexy Bien romántica Bien sensual El abuelo Bueno abuelo Le tocó Le tocó a usted Y honor Despierta a su nieta Bien sexy Bien romántica Bien feliz Bueno abuelo No, no, no Está lista Bueno, muy bien, entonces despídase Elizabeth, ya puedes abrir los ojos Bien feliz Más feliz que en la lombriz de la India ¿Cómo te sientes? Gracias Alivianada, como si me hubieran quitado una maleta enorme sobre mi espalda Me siento más ligera Muy bien Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que no tienen maleta ¿Permites compartir la experiencia con otras desmaletadas? Sí, claro Muy bien Entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película Voy a suspender la grabación Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!